El windsurf olímpico, o sea la clase RSX, va a tener una serie de competencias continentales, obviamente, ya en vistas a su próxima participación en Río, y la que tocó en este caso es el campeonato europeo, que se realizó en una de las más populares playas de Turquía, se llama Chesme, y fue el tercer campeonato continental de 2014, el europeo se hizo para hombres y mujeres Open, 81 hombres y 52 mujeres inscritas en la edición Senior, y después en la edición de Jóvenes, el campeonato europeo juvenil tuvo 67 chicos y 27 chicas pugnando por la medalla de oro en condiciones interesantes para esta disciplina del windsurf. Ganador de este campeonato fue el polaco, Piero Miska, que se llevó el torneo de una manera impecable, con un rush increíble de primeros puestos en la quali, salvo un decimo quinto, que fue en una de las finales, la primera, que obviamente lo descartó, y sacándose su peor posición fue un tercer lugar. En la medal corrió con el campeonato sobrado, saliendo sexto. El ganador se lo llevó con 21 puntos, 23 para Julien Bontemps, y tercer lugar para el otro polaco, estamos hablando de Presislak, Marcenski, que cerró el podio. También entre las chicas, su campeonato europeo, y el primer puesto fue para Sherlyn Pilom, segundo puesto para la española Marina Alavó, y tercer lugar para la polaca, Sofía Noceti Klenaka. Entre los juveniles, el ganador fue el polaco, Furmanski, y entre las chicas, la israelí, Yabar Tibi. Y en la vela estamos viendo diversas imágenes, de muchas clases, entre ellas también el sudamericano de estar, los HPE, o los AGP, como dicen en Brasil, que compitieron también. Pero vamos ya a quienes son los campeones de esta regata. En ese 40 con 6 regatas y un descarte del Pajero, con 7 puntos, se llevó al primer puesto, descartó un tercero, una actuación muy buena, seguido del Carioca con 9 y el Creola. En los Carabelli 30, los C30, 6 regatas, también un descarte. El Zeus de Vandressen fue el ganador, seguido del Relaxa Next, Caille y Caballo Loco. En el AGP, 8 regatas y el Ginga se llevó al primer puesto muy bien, con 12 puntos sobre 26 del Atrevido, en segundo lugar. Ceutata, en URCA, fue el ganador de Celsa Aradad, seguido del Ángela y el Lexus. En URCB, el Luqui 5, seguido del Absoluti y del Santa Fe quinto. En URC6, el Bravísimo, seguido del Rocket Power y el Prozac. La general fue para el Ceutata, seguido del Luqui y el Ángela. En URC, el Rudá fue el ganador, seguido Bandinga y Terroso. En RGS, el Montecristo. En RGSB, el Total Balance. En RGSC, el Azulao. En Crucero, el VL3. En la general fue para el Azulao. Por equipos, ganador fue la Escola Naval, seguido del Diate Club de Santos y el Charitas. Y finalmente, el campeonato sudamericano a estar fue para la ARS Grael, tripulado por Samuel González. 11 puntos. 18 para Bruno Prada de Guillermo Almeida. Y el tercer lugar para Marcelo Velotti y Antonio Moreira, con 21 unidades. Por el lado del campeonato sudamericano de URC500, se completó esta etapa, junto con Punta del Este. El primer puesto fue para el Ceutata, de Paulo Haddad, seguido del Gaucho, de Carlos Belchor. Y tercer lugar para el Sirtecom de Chile, de Walter Astorga. Por el lado del sudamericano, pero esta vez de URC, en su categoría 600. El primer puesto correspondió al Orson, de Carlos Eduardo Sousa y Silva, seguido del Lucky 5, de Ralf, de Vasconcelos. Y tercer lugar para el Bruja. Así terminaron entonces las alternativas para el campeonato de Hilavela. Se acabaron los campeonatos de calorcito, señores, en la región. Si quiere va a tener que viajar más al norte y si no, esperar al verano. Desde hace más de 55 años, construyó una empresa desde el interior del país, desarrollándose a lo largo y ancho del territorio, buscando fortalecer los intereses regionales. 26 agencias en 12 provincias, afianzándose como una empresa cerca de la gente, haciendo foco en su capital humano y en la innovación tecnológica. Primera y única del país, con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales a la calidad y la excelencia. todas estas cualidades la hacen única. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro más que grande ser la mejor empresa de seguros. seguimos en Porto Estefano con esta primera fecha del Panerai y nos vamos ya a los resultados de cada una de las categorías en Big Boats el ganador fue el Mariquita Invicto con tres puntos, seguido de Halloween y el Eleonora en la Vintage 200 el Chinook fue el que se llevó el primer puesto con 6 puntos 9 para el Cholita 12 para el Skylark marco de 1937 por el lado del Vintage 200 el Halina Invicto se llevó el primer puesto seguido del Mondragón y el Endibur en la clasificación perdón, en la clásica en la clasificación de la clásica el ganador fue el Moro de Venecia con tres primeros seguido del Corsario 2 y el Chaplin en la clásica 120 el bufeo blanco seguido del Chip Blue y el Naif en la clásica 200 el Namib seguido del Botsia y el Marina de Venecia en la 12 metros internacional el BIM seguido del Vanity y en la Spirit of Tradition el único campeonato el único clase que tuvo siete regatas puntables el ganador fue el Viano Senior Italia con 8 unidades seguido con 10 del Viano Senior Italia 2 y el tercer lugar para Francesco Kovaric a bordo del Wine Impresionante las imágenes recordemos que esta panel se completa con cuatro o cinco trofeos más que comienzan ahora pasan por España por Francia etcétera y que acá como decimos los clásicos argentinos tienen su semana de clásicos en Buenos Aires tienen su semana de clásicos en Punta del Este luego del circuito y también la semana de clásicos en Colonia armando ahí una triple corona más que interesante y aparte de la participación de los mismos en todas las regatas que organiza el Club Argentino junto con las fórmulas ORC ORC Internacional y PHRF el Moro de Venecia siempre presente y la elegancia de estos barcos y sus tripulaciones en lugares también de por sí muy elegantes ¡Gracias! No te vayas a la pantalla de Texas Sport porque vamos a ver cómo terminó el campeonato Darcena Norte para las clases de fórmula organizado por el Lio Club Argentino acá en el Río de la Plata El material con el que está construido tenemos los catálogos de la empresa que construye el material que se hizo 9001 en donde nos da todas las garantías y características del producto que estamos utilizando que hoy es el 99% de la casa la seguridad bueno yo creo que esto es todavía más que un country de máxima seguridad ¿por qué? porque estamos en el agua en donde estamos rodeados de clubes y los accesos están como bastante restringidos porque hay que ingresar al club y con todo lo que eso requiere bueno uno sabe lo que es entrar a un club y nos sentimos por ese lado muy seguros cuento que realmente las casas muchas veces las quedan abiertas no vamos a hacer alguna actividad náutica regresamos y ni siquiera cerramos la puerta bueno eso pasa en el lugar entonces eso es fundamental que las casas las tenemos muy cerca del continente estamos a 30 metros 40 metros o sea que a la hora de poder acceder y vemos que es muy ventajoso tanto como si te viene a visitar algún amigo o tenés que salir por algo para ir a no sé a comprarte algo al supermercado y regresar eso el lugar lo permite a los costos de lo que estamos manejando hoy las casas creemos que están en realmente muy buen precio por todas las cosas que estamos brindando por todo lo que tiene que por ahí antes no te lo dije la casa las estamos entregando completas desde las cocinas desde el baño completo desde las que estamos poniendo las camas están poniendo faltan solo algunos detalles que eso lo tiene que poner el que decora y el que compra pero las casas así completas hoy por hoy están teniendo un precio de 55 mil dólares se terminan más o menos en 5 o 6 meses y y estamos bueno hoy la quinta casa que se está terminando ya hay algunas variantes porque como que se pueden personalizar en la etapa de la construcción la persona que compra la casa o que viene a utilizar la casa nosotros estamos en unas amarras de un club hay que pagar la cuota de la amarra y la amarra obviamente como en todos creo que la mayoría de los clubes te incluye obviamente todo el servicio o toda la utilidad del club que vos puedas hacer el club tiene restaurante tiene vestuario tiene quinchos tiene todo lo que tiene la mayoría de los clubes náuticos y obviamente con esa amarra uno tiene todas esas ventajas que las puede utilizar porque está pagando la amarra de un club es como que bueno este club es náutico y uno puede utilizar todas las cosas que están en el club y si así una especie de sopa de coliflor nada vean ustedes de que se trata esta comida rara que se presentaba en el río La Plata también poco viento lo que sigue es que estas maniobras fueran dificilísimas no por la parte técnica sino para tratar de no frenar la poca inercia que llevaban los barcos con el poco viento existente y poder encarar una pierna de cenida más o menos dignamente y seguir avanzando eran dos regatas que se iban a disputar el día domingo estas imágenes corresponden aún al recorrido de marcas fijas en la primera regata el gaucho se lleva nuevamente la serie A el Shanghai Baby la B y el gaucho nuevamente se queda con la general todo esto de ORC Internacional por el lado de los clásicos el chipino vuelve a ganar pero esta vez seguido del Joan y del Arpón que logra el tercer puesto en la en las series de ORC Club nuevamente el Don Quijote en la serie A el Happy Hour en la B y el Mimosa en la C quedando esta vez el Happy Hour como el ganador de la general y en la fórmula de handicap el Bansai se lleva la serie A el Catalina la B y el Barcelona la serie C todo esto se refería a la primera competencia del día en la segunda bastantes repeticiones por lo menos en una recena internacional con el gaucho y el Shanghai Baby con el gaucho nuevamente la general ganándose absolutamente todo también en la ORC Club el Don Quijote se lleva su serie el Balú esta vez en la serie B y el Mimosa repite en la serie C el ganador de la general de esta tercera regata del campeonato y la segunda del día es para el Balú de Pablo Macerón y seguido el Don Quijote y el Sureño y en la de handicap Nereo Catalina y Barcelona respectivamente se llevan sus series ganador final de Darce en la Norte es el gaucho en la serie A de ORC Internacional la B para el Shanghai Baby la general para el gaucho seguido el Mad Max y el Shanghai Baby entre los clásicos el que se lleva al primer puesto es el Chipino seguido el Joan y el Arpón en tercer lugar y por el lado de ORC Club las series son para el Don Quijote para el Happy Hour para el Mimosa y la general para el Don Quijote en handicap Bansai Catalina y Barcelona Insect son los campeones de el Darce en la Norte de 2014 de esta forma nosotros nos despedimos como siempre con toda la actividad náutica nacional e internacional recuerden que nos pueden ver también en la web de ElFaro.tv las redes sociales en todos lados estaremos con la actividad que pasa en el Río de la Plata y en el mundo chau hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!